Leemos en el nombre de Jesús, oiga lo que dice Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir Y digo David a Saúl, capítulo 17, verso 31, voy por el 32 Y digo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo Digo Saúl a David, no podrás tú, preste la atención al verso 33 No podrás tú David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud Repito el 33, digo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud Para que usted me crea voy a cerrar la Biblia, no voy a durar mucho Amén, puede sentarse A su nombre ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te voy a poner un pequeñito título a estos minutos Preparado para una guerra, amén ¿Cómo es el tema? Diga conmigo, preparado para una guerra Esta historia que nosotros hemos leído esta noche Casi todos los predicadores han predicado esta historia Porque es llamativa, es una historia que como que contagia Como que le da deseo a uno de hablarle a ella La Biblia establece que en el tiempo de Israel se levantó un enemigo peligroso Contra los hijos de Dios, contra los hijos de Israel Ustedes conocen su nombre Llamado Goliat Y Goliat tenía 40 días desafiando al pueblo de Israel Pidiendo un hombre que lo enfrentara Pidiendo un hombre que pudiese pelear contra él Y había algo que él había establecido Y él dijo lo siguiente Si él me vence a mí Nosotros vamos a ser esclavos de ustedes Pero si yo le gano a él Entonces es lo contrario Ustedes serán esclavos de nosotros Y había en juego no tan solo la derrota de un hombre Sino que toda una nación Por una victoria o una derrota Iba a pasar de un estado a otro estado La Biblia establece que para ese tiempo Todos los hombres de Israel Habían perdido lo que era la honra masculina Porque todos estaban escondidos con miedo Usted sabe que todos los hombres De por sí tienen un machismo Que cuando alguien lo empuga Aunque sea se incomoda hace algo Y esta gente Este hombre lo estaba desafiando Y en vez de alguien incomodarse con él Y salir a enfrentarlo Todos tenían miedo Todos estaban escondidos Un día había un muchacho Que lo mandan simplemente a un mandado Ese muchacho no fue con la misión De ir a nada Sino a llevar unos panes Y unos quesos Amado David La Biblia dice que cuando él llega Él escucha Lo que más me impresiona De esta historia de David Es que David A la edad que él tenía Para enfrentar al gigante Que él enfrentó en ese tiempo Prácticamente Humanamente Él no podía enfrentarlo O sea Su condición física No le permitía a él No le permitía a él Enfrentar al gigante Que él estaba desafiando En ese momento Él escucha al gigante Hablando en contra No de él Ni de su papá Ni de su mamá Sino del Dios Al que él le servía David no lo escuchó Hablando de un familiar Lo escuchó Hablando de Dios Y eso le bastó A David Para incomodarse La Biblia establece Que de repente David Cuando llega Al lugar Donde estaba La batalla Le dieron la noticia Al rey Saúl De que había aparecido Un hombre Diga conmigo Un hombre Cuando le dan La noticia A Saúl De que había aparecido Un hombre Saúl se alegra Pero cuando Entra David Al lugar Donde está el rey El rey dice No deje el juego Estamos en un asunto Muy serio Y tú vienes a jugar Ahora diciendo Que tú vas a enfrentar A ese hombre Si Yo lo quiero enfrentar Pero algo Que usted tiene que entender Es lo siguiente La Biblia establece En el capítulo 17 Verso 33 Que le digo Saúl Tú no puedes ir Contra ese filisteo Diga conmigo Le digo que no puede Y aquí voy a entrar En los 15 minutos Que lo voy a soltar Rapidito Le digo Tú no puedes Y entendí Por ese verso Que antes de David Matar al gigante Lo primero que tuvo Que enfrentar Fue el sistema Que lo estaba confrontando En ese momento Que es el sistema El sistema Es un conjunto De reglas Ideas Ideologías Que son establecidas En un lugar Conforme a un hecho O un acontecimiento Cada vez que en la Biblia Usted va a notar Cada vez que en la Biblia Ocurría un suceso El sistema Lo marcaba Y le colocaba un nombre Por eso usted va a entender Lo siguiente Cuando Moisés Lo sacaron del agua Le pusieron por nombre Moisés Que quiere decir Rescatado de las aguas O sea Conforme al suceso El sistema Te colocaba un nombre Inmediatamente Por eso Usted va a entender Que hay un Hay nombres Por ejemplo Como José de Arimatea Porque era oriundo De Arimatea Y cada vez que pasaba algo El sistema Entraba en acción David Antes de enfrentar La guerra Que él tenía que enfrentar Él tenía que vencer El sistema El sistema Lo había marcado Y le había dicho Tú no puedes Tú no puedes Enfrentar a ese gigante ¿Cuál es el problema De mucha gente? Que se han envuelto En la palabra Del sistema El sistema Te ha querido marcar Y hay muchos Que están marcados Por el sistema Porque le han dicho Tú no puedes Y ese tú no puedes Se le ha quedado En la mente Y ellos no lo han detenido El gigante Lo que lo han detenido Es el propio sistema Escuche Uno de los principales sistemas Que están enfrentando La iglesia en este tiempo Se llama la religión Uno de los principales sistemas Que están enfrentando La iglesia en este tiempo Se llama la religión Y le voy a decir algo a usted En el tiempo que David Estaba enfrentando Este problema La Biblia establece Que de repente Rey Saúl Agarra su armadura Y se la coloca Y le dice Como tú no puedes Le pone la armadura De Eje Aquí el problema No era una armadura Aquí lo que hacía falta Era un hombre Porque armadura Había muchas ¿Sabe qué representa La armadura de Saúl? La armadura de Saúl Representa sus estrategias Hay gente Que ellos no van a la guerra Pero te quieren dar estrategia A esta guerra Te quieren dar estrategia De cómo se gana la guerra Pero ellos no van a la guerra Simplemente Te dan estrategia Para que si tú ganas Ellos poder decir Él ganó Pero fue con mis estrategias Escuche Porque voy a ser rápido A su nombre A su nombre Y de repente David comienza a andar Con la armadura Y cuando David comienza A andar con la armadura Entiende Que él no puede andar Con esa armadura Y se la quita Y le dice Rey Pero cómo entonces Tú vas a enfrentar al gigante Le dice El problema es que tú Simplemente estás enfocado En los hombres Que tú tienes aquí Pero tú no me conoces O sea Hay gente Que te buscan Por tu condición Pero no conocen Nada de ti Ellos no saben Todo lo que tú Has tenido que pasar Para tú estar En la posición En la que Dios Te ha ubicado En el día de hoy La gente no sabe Lo que tú tuviste Que enfrentar Para tú estar En la posición Donde te encuentras Hoy Escuche Porque hay gente En este tiempo Que rugen en público Pero en secreto Ni maúllan A su nombre En público Cualquiera ruge En público Cualquiera Suelta una palabra Pero cuando te atacan En secreto ¿Cómo tú reaccionas? Y Dios Nunca puso En público A alguien Que nunca Lo conocieron En el secreto David dijo Ante Mistusielbo Era pastor De oveja Y lo que me impacta De Dios Es que cuando Dios escoge A alguien Para enfrentar Una situación En un En un tiempo Determinado Dios Lo prepara En un secreto Donde nadie Lo ve Donde nadie Lo conoce La gente No lo veían Pero él estaba Matando Osos Él estaba Matando Leones Cuando alaban El nombre Del Señor Y escuche Escuche Porque aquí hay Dos tipos De personas Aquí está Saúl Que es el hombre Que es rey En el momento Y está David El que va a ser El sustituto Tenemos dos tipos De personas Número uno Tenemos uno Que tiene la posición Pero no tiene La unción Tenemos otro Que tiene la unción Pero no tiene La posición Y lo mismo Que se vio Con David Y Saúl Es lo mismo Que se está viviendo En este tiempo Tenemos gente Con posición Pero sin nada De revelación Sin nada De unción Ni aprobación Ahora Escuche esto Escuche esto Saúl tenía La posición Pero no tenía La aprobación De Dios David tenía La aprobación De Dios Pero no tenía La posición Que tenía Saúl Y en este tiempo Se ve lo mismo En este tiempo Tuve gente En los púlpitos Con posición Pero no tienen La aprobación La pregunta Siguiente ¿Cómo esa gente Lograron colocarse En la posición? Porque el mismo Sistema Corrupto Que existe en el mundo También la iglesia Lo ha copiado Ese sistema Corrupto Que existe Allá afuera También lo ha querido Meter aquí adentro Aleluya Ese sistema Corrupto De llave Que tú me llevas Para yo traerte Ese sistema Corrupto También está Aquí adentro De la iglesia Y le voy a decir Algo a usted Mucha gente No pueden decir En ciertos lugares Aquí me trajo Dios Mucha gente Esa palabra Me trajo Dios Aquí Le queda grande Alguien dice Amén Aquí Está todo Al revés Es como dice La Biblia En la iglesia Capítulo 10 Versículo 7 Vi esclavos Montando a caballos Como si fueran Príncipes Y vi Príncipes Andando a pie Como si fueran Esclavos Todo estaba al revés Los esclavos Era los que tenían Que andar a pie Y los príncipes Era los que tenían Que andar en caballo En este tiempo Hay esclavos Andando como príncipes En caballo O sea Están ocupando Una posición Que no le corresponde Pero yo vine a hablarte A ti esta noche Que Dios va a comenzar A tumbar gente Que están ocupando Posiciones Pero que no tiene La aprobación divina Esa gente Que están Ocupando Tu espacio Esa gente Que están Ocupando Tu puesto Dios lo va a tumbar Para colocarte A ti Gloria a Dios Diga conmigo Sistema Diga conmigo Sistema Cuando El Rey le digo Tú no puedes David le digo Tu siervo Era pastor Yo ve Lo primero que enfrentó Fue el sistema Diga conmigo Sistema Vuelva y diga Sistema Ese mismo sistema Religioso Se vio En el capítulo 8 Del libro de Juan Capítulo 8 Dice la Biblia Que había una mujer Adúltera Esta mujer La sorprende En el pleno acto Del adulterio Y cuando la sorprenden En el pleno acto Del adulterio La palabra establece Que la llevan Hasta los pies De Jesucristo Y escuche esto Porque cuando Se la llevan a Jesús La palabra establece Que le dijeron Señor Moisés no mandó A nosotros Que cuando encontremos A alguien En la condición Que hemos encontrado A esa mujer Tu no mandaste En la ley Que nosotros La matemos a pedrada Y la Biblia dice Que cuando ellos Le hacen esa pregunta A Cristo Cristo comienza A escribir En tierra Y escribe en tierra Y miraba La multitud Mientras Él estaba Escribiendo En tierra La palabra establece Que la multitud Comenzó a menguar La multitud Comenzó a irse La gente Comenzaron a irse Y de repente Se fueron todos Hasta el sol De hoy No hay nadie Que pueda interpretar Exactamente La lectura Que Cristo Colocó en la tierra Ahora Lo que yo Si estoy seguro Era que la lectura Que él estaba Escribiendo Estaba confrontando La multitud Y eso es lo que Hace falta En este tiempo Lamentablemente Los mensajes De confrontación Se están perdiendo Los mensajes Ya no están Confrontando A nadie Ya la gente Lo que quieren Es levantarse Y brincar Ya los mensajes De la cruz Los mensajes De la cruz Se han olvidado En los púlpitos La gente Lo que se quieren Es que lo brinquen Que le profeticen Y eso es bueno Pero los mensajes Que no confrontan Esos mensajes No cambian a nadie Si tu mensaje No confronta Ese mensaje No es el mensaje De la cruz Y escuche esto ¿Sabes que? Me quedan 5 minutos Baja cielo Lo que pasa Es que en este tiempo Prétame esa cruz Yo sé que pesa Prétamela a mi En este tiempo Escuche esto Ponme la cruz Ahí no te apures Ponme la cruz Y no te apures Suéltamela Que yo puedo con ella Dame la cruz Ven Ven acá a mi ¿Cuál es el problema De este tiempo? Jesucristo Iba con la cruz Rumbo al Calvario La Biblia dice Que lo estaban azotando Y cuando el iba Con su cruz Había un hombre Que lo seguía José ¿De qué? José de Arimatea Lo estaba siguiendo José de Arimatea Estaba cumpliendo Una primera parte De lo que dice la Biblia Que la Biblia dice Si alguno quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígueme Él lo estaba siguiendo Pero iba sin cruz Y alguien dijo Y alguien dijo ¿Y por qué lo sigue? Y le quitaron La cruz a Cristo ¿Y a quién se la dieron? A José de Arimatea En poca palabra Tú quieres seguirme Toma la cruz Tú quieres cargar la cruz Tú quieres que la gloria Te siga Tú quieres que cargue Algo fuerte sobre ti Venga que la cruz También te caiga encima Si no quieres Si tú quieres gloria Necesita la cruz Entonces La generación De este tiempo Ha aprendido ¿Sabe qué? Ha aprendido A hacer que la gente Brinque Agarra la cruz Porque ahora voy a soltar Una palabra Tres minutos rápido Hay una generación Lamentablemente Que ya sabe Los códigos De hacer que la gente Brinque Ya se sabe Los códigos De hacer que la gente Se goce los cultos Y como ya ellos Saben ese tipo de código Manipulan la Biblia Para que la Biblia No diga lo que dice Sino para que la Biblia Diga lo que ellos quieren Que la Biblia diga Para su beneficio Y lamentablemente En este tiempo Tenemos gente Que no dice Lo que dice la Biblia Sino que acondiciona Los textos Para que la Biblia Sea de beneficio Y bendición Para ellos mismos Y Dios necesita Que el mensaje De confrontación Oh my God Mi alma lava La gloria de Dios Cuando yo leí Lo que dice la Biblia Que dice Y levantaré Y vino Elía Y vino Juan Con el espíritu de Elía Yo dije Como que Juan Vino con el espíritu de Elía Cuando investigo El sermón de Elía El mensaje de Elía El mensaje de Elía Era un mensaje Que confrontaba Era un mensaje Que llevaba a la gente A tomar una decisión Hoy en día Se predica Y la gente No se arrepiente Hoy en día Predicamos Y la gente Sigue en igual Porque nuestros mensajes No cambian Nuestros mensajes No transforman A nadie Nuestros mensajes Simplemente Inflan a la gente Nuestros mensajes Simplemente Abomban la gente Pero no lo cambian No hay confrontación No hay quebrantamiento Cuando Cristo predicaba Abasayama La Biblia dice Que cuando Cristo Se metió A la casa De este hombre Que tenía Que era un cobrador De impuestos La Biblia dice Que cuando se metió A la casa Del cobrador de impuestos El muchacho se paró Y dijo Si a alguien le robé Se lo voy a devolver Cuatro veces Ahora tú predicas Y el ladrón Sigue robando Ahora tú predicas Y el que te cometió Adulterio Sigue adulterando Porque nuestros mensajes Simplemente están enfocados En la chelcha En el brinco En el relajo Gloria a Dios Necesitamos gente En este tiempo Lo que pasa es Que en este tiempo Hay gente ¿Saben qué es lo que pasa? Que en este tiempo Hay gente Que Miguel Sancho Lo invita a Lunas de Fuego Me invitó Miguel Sánchez A Lunas de Fuego Antes de ir A la presencia de Dios Déjame investigar La revelación Que más fluye Esta va a impactar ahí Esta revelación Va a impactar En ese lugar Esta revelación Va a impactar ahí Y cuando Ellos hacen eso Ellos no están Viniendo a transformar gente A ellos no les importa Que el que no caído Se vaya a levantar Ellos no vienen enfocados Para que el que está enfermo Se sane El enfoque de ellos Es alterar la emoción De la gente Alterar y sorprender Porque es que ahí Lo ve todo el mundo Ese mensaje Lo ve todo el mundo En el internet Ese mensaje Van apóstoles A ese lugar En la puerta Se me van a abrir Entonces ¿Saben cómo vienen? Con una mentalidad De asegurar la próxima puerta Y no con una mentalidad De cambiar a la multitud Que vino hambrienta Que vino serrienta Oh my God Mi alma alaba La gloria de Dios Y Dios va a levantar A alguien A alguien Dios va a levantar A alguien Gloria a Dios Que cuando predique Confronte Que cuando predique Lleve a la gente A tomar una decisión Que cuando predique La gente diga Me dolió Pero voy a cambiar Esa palabra Me marcó Alguien alaba A Dios aquí Me quedan dos minutos Nada más Y digo Vi príncipe Andando a pie Y esclavo Montado a caballo Y le dije Que ese sistema corrupto Se ha metido En la iglesia Usted lo sabe No hay que decirlo tanto Apóstoles Ese sistema corrupto Se ha metido Dentro de la iglesia Ya usted no invita Por revelación Ya usted invita Por contacto Y conexión Yo me imparté Yo tengo un pastor Que es amiguísimo mío Y yo le he invitado A eventos fuertes Y yo dije Y yo dije Ese hombre Nunca me ha invitado Cuando yo invito Cuando yo invito a un predicador Yo voy a la presencia De Dios Y le digo Dios necesito un predicador Revélame a quien traigo Revélame a quien coloco En el púlpito tuyo Porque yo no quiero Traer gente Para que crea Que porque Él me invitó Yo tengo que invitarlo Ah ¿Sabe por qué? Tú tienes que comenzar A salir De ese sistema Porque estamos viviendo Un tiempo En que se necesitan Los mensajes de la Biblia Los mensajes de la cruz Los mensajes que cambien Los mensajes que confronten Hoy en día Esos mensajes no existen Hoy en día Esos mensajes desaparecieron De la Biblia Y cuando tú ves Que se levanta un predicador Tú vienes con la expectativa De decir Wow Vienes diferente Pero viene con lo mismo Y se levanta otro Y tú crees que viene Con una revelación Fuera de liga De parte de Dios Y viene con la misma Con la misma teoría Con el mismo brinco La misma estrategia El mismo cuento Y esos mensajes Van a menguar En los próximos días Porque estamos viviendo Tiempo Donde Dios necesita Gente que cuando Se paren en el púlpito La gente comiencen A cambiar La gente comiencen A decidir Soltar todo Lo que tienen atrás Para seguir a Cristo Alguien tiene que decir Gloria a Dios En esta noche Dios te trago aquí No faltarán tus emociones La palabra que Dios Te trago aquí Fue para que tú No seas el mismo Que atravesó Esa puerta Cuando entró aquí Voy a cerrar Diciendo esto Voy a cerrar Diciendo esto Le digo Le digo al Rey Tú no puedes Con ese fileteo El sistema Lo quiso amedrantar Pero usted tiene Que entender Lo siguiente La Biblia dice Que cuando Cristo Iba a nacer Iba a nacer en la tierra La palabra dice Que tenía ya un nombre Que venía directamente Desde el cielo Y cuando el ángel Le habló a José Le dijo El niño Se llamará Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Si el sistema En el tiempo Que Cristo nació Fuese a colocarle un nombre Sabe como Le pudieran poner A Cristo El pobre Muchacho El infeliz Por la condición En la que nació Nació en un presebre Donde estaban Los animales Donde había Estiércol de animales Donde había Un olor muy fuerte Desagradable Ahí nació Jesucristo Si el sistema Tuviese autoridad De colocarle un nombre Le pusiera El pobre Infeliz Hijo de Dios Pero como Él no vino Para ser confrontado Por el sistema Sino que Él vino Para gobernar El sistema Antes de que Le colocaran Un nombre El liguero Se llamará Emmanuel ¿Cómo se va a llamar? Se llamará Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Que viene a decirte De parte de Dios Cuando el sistema Te quiera desaprobar Cuando el sistema Te diga Que tú no puedes Solamente Di Emmanuel Dios con nosotros Cuando el sistema Te diga Tú no puedes hacerlo Dile Emmanuel Dios conmigo Cuando el sistema Te diga No te va a levantar Dile Emmanuel Yo no sé Si alguien Me está entendiendo Si el sistema Te quiere tirar al suelo Levántate Y dile Emmanuel Dios con nosotros Y si Dios Está conmigo ¿Quién contra mí?